En medio del inicio de la cuarentena, se evidenció en el municipio a algunos adultos mayores en la zona céntrica de Ocaña, precisamente sin acompañante. Es por esto que las autoridades piden que se tenga cuidado especial a esta población, quienes no pueden estar fuera de sus hogares hasta el mes de mayo.